Es algo tan nuevo para mí, es ser política y querer involucrarme en esto con mucha emoción, mucha adrenalina, con muchas ganas de poder dar batalla a todo esto con la experiencia que uno tiene y a lo que uno quiere apuntar, más que nada, ¿no? Ahora es consultable, básicamente, cómo llega usted a este sector, tener en cuenta todo lo que pasó anteriormente dentro del PEPRO, donde también usted es el dirigente. Sí, yo de repente, el PRO, como sabrán, está dividido en dos líneas internas, una de la RETA y otra de Patricia Burrich. Yo pertenezco a la mesa de Patricia Burrich, somos mujeres que trabajamos en ese alineamiento porque creemos en ese liderazgo y era como que era justo que las dos líneas puedan estar presentes en las listas que cada uno quisiera participar, ¿no? Y bueno, convocarme a esta lista para poder participar, para mí realmente fue muy bueno, es muy lindo porque pasa algo. Yo no lo veo como una lista. Se armó un equipo que a mí me parece fabuloso, sí lo veo como un equipo. Yo desde el área de la que entiendo, cada otro desde el área que le corresponde y así sucesivamente. Entonces, como que todo lo que nosotros trabajamos lo tratamos de hacer todo en conjunto, en pos de lo que realmente queremos que es el objetivo, ¿no? Poder solucionar. ¿Y el que ustedes en algún momento han pedido la intervención del control local? ¿Cómo es esta nación? Bueno, nosotros habíamos pedido, no en la justicia, sino en el mismo partido. Yo creo que las cosas hay que resolverse desde dentro del partido. Es el partido nacional el que tiene que resolver. Considero que no era momento que continuáramos con las elecciones internas. Bueno, hoy estamos en un proceso que dado a estas elecciones que son superiores y más importantes a nivel nacional, se suspendieron las elecciones hasta el nuevo aviso. Pero nosotros estamos en una interna, dos listas oficializadas para poder ir a las urnas para el liderazgo del partido. ¿Por qué la gente tiene que elegir su lista dentro de las elecciones? ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, mi propuesta yo voy a trabajar más que nada con la discapacidad. La discapacidad a nivel nacional creo que es una banca de la cual nos da mucha posibilidad de poder cambiar, en otros casos ayornar y en otros casos hacer cumplir. Nosotros tenemos leyes de discapacidad que no están reglamentadas y las que están reglamentadas no se cumplen. O sea, pasamos por muchas situaciones en que realmente es muy duro, es muy duro y quizás nosotros tenemos que entender que si no la pasas no vas a poder comprender otras cosas que pasan un poco más, no tanto por la conciencia sino por la parte del dolor que uno siente, la angustia, la frustración muchas veces, de todo que todo termina siendo tan burocrático que terminas frustrado. Tus hijos, vos o la misma familia cuando se entera que un sobrino o un nieto está pasando por esta situación y no logra ni una autorización de una cirugía, no logra remedio, no le llega a tiempo los aparatos, no le dan el traslado. Y así 10.000 cosas y 10.000 puertas que se te cierran y que te angustian, y que te angustian día a día, pero es eso lo que no tenemos que nosotros bajar los brazos y quise participar desde ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí, yo soy igual que quizás con lo que les pasa a ustedes, a la gente común que está en su casa. Viste que nosotros escuchamos las radios, leemos los diarios, vemos los noticieros y nos amargamos muchas veces por la información que estamos recibiendo. Y la crítica misma, desde afuera, es fácil. Entonces, la decisión más que nada es decir, quiero involucrarme a hacer política porque quiero pelearla desde adentro, desde adentro, con todas las personas que realmente consideren que nosotros nos merecemos una Catamarca distinta, un país distinto, de eso más que nada se trata. Por eso es lo que a mí me motivó, el solo hecho de decir, quiero pelear con esto, que hoy tengo la oportunidad de poder lucharlo. La pasé mal, la pasé muy mal muchas veces. Muchas veces tuve que dejar hoteles de la obra social por falta de pago. Muchas veces tuve que ir con mi valija a los hospitales y entrar al lado de mi hija. No quiero que nadie más lo pase. Es muy duro para un papá con un hijo discapacitado, como lo que yo paso. Muchas veces nos frustramos, pero lo importante es no bajar los brazos, levantarnos y seguir, porque ellos solamente nos tienen a nosotros. Bueno, nosotros más que marcar las diferencias es lo que queremos hacer del partido. Nosotros consideramos que es un movimiento nuevo, un movimiento nuevo de los cuales tiene que crecer, tiene que ser un partido a puertas abiertas, donde lleguen a todos los sectores. Hay gente que es muy valiosa en la militancia, de una vez por todas. Un partido cuando empieza a valorar y a cuidar a sus militantes, yo creo que es el punto de partida donde podemos lograr hacer cualquier cosa y donde podemos realmente cumplir los objetivos de todo. Necesitamos un partido grande, necesitamos que seamos fuertes, necesitamos trabajar con puertas abiertas, trabajar en equipo y activamente. De eso es lo que se trata. Esa es la propuesta más que nada nuestra y con un montón de proyectos y trabajo que tenemos que continuar realizándolos, como la escuela de dirigentes, como la mesa de mujeres, como la intuición adentro del partido, la valoración y el cuidado de la mujer sobre el maltrato dentro de un partido entre políticos y políticos. Y así, me nombraría tantas cosas que son importantes ponerlas ya en actividad, más que nada. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.